Tenemos desafíos enormes para nuestra ciudad. Hacerla crecer con proyectos productivos y turísticos. Y al mismo tiempo defender el esfuerzo de trabajadores, emprendedores, comerciantes que sufren las consecuencias de esta política económica. Por eso te pido que el domingo 11 de agosto nos acompañes con tu voto y sigamos construyendo en Cañuelas de todos y para todos. Cañuelas de todos.